A ver, di algo, te estoy grabando. ¿Dónde estás? En el Pátano. ¿Aquí se llama como? ¿San Pedro el Platanar? San Pedro de Espinatar. De Espinatar, en la región de Murcia. ¿Sí te ves Murcia aquí? O Alicante. Alicante, de especial alicante. Está bonita la playa. Sí. Mejor que la de Veracruz. Que te gusta todo lo que sea playa. Diles adiós a tus amigos.